El paso que vamos con Guadalupe Loaesa, Sergio Aguayo, Denise Dresser, Javier Sicilia, por ahí le quitan el honorable lugar en el pedestal en el que se encuentra, el payaso. ¿Entendió el que entendió, maestro Ramiro? Esta sección la voy a hacer en clave colombiana, porque sabe usted que en Colombia nunca ha gobernado la izquierda y, sin embargo, todos los problemas de Colombia son causados por una izquierda que jamás ha gobernado. Entonces, obviamente, la gente no está entendiendo esa vaina, ¿me entiende, palcero? Estos gonorreas no entienden que la función de la izquierda no es otra más que proveer mejores condiciones para que las personas vivan una vida plena. ¿Ves que mi colombiano se sale bien, cabrón? A ver. Y, oye, esta situación es de las 30 jihueputas, entonces. Esos que escriben en todas las columnas son unos malparidos. Pero bueno, el asunto es que, como decía Meme, todos estos cuates, por a ver si producción ya tiene la foto, yo creo que vamos a inaugurar la foto de, vamos a inaugurar los miércoles la sección de ¡Ponten sus zapatos! ¡Por favor! O sea, todos los miércoles que haya una sección de ¡Por favor, ponte los zapatos de Aguayo! ¡Ponte los zapatos de Sicilia! ¡Ponte los zapatos de Ladrecer! ¡Ponte los zapatos de todos! Porque esos zapatos de payaso, alguien los debe de portar. Es increíble que no entiendan, que no entienden. Fíjate que ayer en la sección en la que estamos tú y yo, Vicente, que estábamos con la diva aquella, que no voy a mencionar su nombre, pero siempre anda de traje, vemos, te explicaba yo que el intelectual mexicano en general es carente de ideas. No hay algo que puedan ofrecer. Fíjate que después del laberinto de la soledad de Octavio Paz, se han escrito pocos tratados. Vamos, a mi querido Roger Bartra, que por cierto, mi gemelo Sevilla y yo tuvimos una discusión, porque Sevilla le pegó hasta la cubeta a Bartra, pero yo le dije que Roger Bartra, su libro Anatomía del Mexicano y su otro libro La Jaula de Melancolía me habían parecido muy buenos en su tiempo. Y Agustín Basave con Mexicanidad y Esquizofrenia, por ejemplo, de la intelectualidad mexicana. Y descubro con asombro que los más grandes intelectuales mexicanos vienen de Argentina, como Enrique Dussel y Atilio Borón, por ejemplo, ¿no? Pero que nosotros los mexicanos hemos sido incapaces de generar ideas que puedan explicar nuestra realidad más allá de esta tendencia a demonizar todo lo que haga la izquierda. Es absolutamente ridículo que a estas alturas del partido, de estos cabrones, toda la intelectualidad de derecha mexicana, porque tenemos que marcarlo. La intelectualidad orgánica que se hizo millonaria con los gobiernos neoliberales, que ustedes saben quiénes son, porque estaban enclavados en dos grandes revistas. Y había dos grandes líderes de estas dos revistas que uno aspira a ganarse el premio Nobel, no voy a decir quién, lo más le voy a decir el señor K, para que no haya acá malos entendidos, pero ese señor que ni es historiador ni es nada, pues el señor, fíjate, que tiene ambición de ganarse premio Nobel de Literatura. Y el otro cuate, que es un excelente novelista, pero pues ya estuvo, ¿no? Esta circunstancia en la cual son incapaces de generar ideas para que el país entienda hacia dónde va el rumbo, pues los tienen en este momento así. O sea, es terrible que a estas alturas del partido no tengan la más remota idea de cómo reagruparse, más que sustentar ataques. Esto es lo que hacen, no más sustentar ataques, ver cómo le pegan a López Obrador, pero ninguno de esta bola de pendejos ha volteado a decir qué hago para conquistar el 70% de los votantes, el 70% de aprobación que tiene López Obrador. Pégale a López Obrador. Está totalmente comprobado que López Obrador es inmune a los ataques. O sea, vamos, si no lo destruyeron con todas las campañas y con todo el poder y con todo el dinero del mundo no lo pudieron destruir, ¿qué le van a hacer ahora que es presidente y que es el presidente más poderoso las últimas cuatro décadas? Pues en el caso de los intelectuales mexicanos, ¿por qué no se han sentado a decir, a ver, vamos a buscar, vamos a proveer un partido de centro derecha o de centro izquierda o de centro, no sé, algo, que proveeran una idea, que dijeran los votantes, bueno, señores, vamos a dejar de atacar al gobierno y vamos a empezar a construir una plataforma política que sea mejor. Yo le pregunto a la oposición y yo siempre lo dije en el libro del pequeño Chairo, ok, usted dice esto, ¿qué haría mejor que este gobierno? Yo siempre le pregunto a todos, yo siempre, a la gente del auditorio, pregúntenle, cuando esté, no, que este, que López Obrador está llevando al país, a la ruina, pregunten, esta es la pregunta más fundamental, ¿qué harían ustedes mejor que este gobierno? ¿Y por qué no lo hicieron antes? Obviamente porque no tienen la más remota idea, mi querido Vicente. Así es, a ver si nos alcanza el tiempo, querida meme, querido Ramiro, para dos temas.